Hoy presentamos este sexto concurso de Canarios de Color, Ciudad de Cartagena. Lo hacemos con los amigos de la Asociación de Canarios de Color Arcoiris de Canteras y fue un concurso que se suspendió en el año anterior, bueno, pues por los motivos de la pandemia, ¿no? Tuvimos que suspender tantos eventos deportivos y este también se suspendió. Es un evento que tradicionalmente se desarrollaba en el pabellón deportivo de Canteras y que este año acoge el Palacio de los Deportes, una instalación deportiva que, como hemos dicho, está ya al servicio de los cartageneros y este es un claro ejemplo. Hasta la colombofilia está dentro y tiene su espacio en el Palacio de los Deportes. Las horas de visitas al público son de 9 y media de la mañana a 13.30 y de 16 a 21 de la noche. Las visitas son de miércoles a viernes y el sábado de 9 a 12 de la mañana. Y a partir de las 12 se empezarán a llevar los criadores, sus pájaros, los que vienen de Valencia, los que vienen de Almería, son los que tienen preferencia porque están más lejos, y Alicante también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!